En el gobierno de Donald Trump, que se dedica a diario a perseguir cada cuenta, cada actividad comercial de importación que hace Venezuela, para aplicarnos una especie de bloqueo financiero, económico, comercial, brutal y total, no ha podido, con todo el poder que tiene, no ha podido, ni podrá, ni podrá, en ese marco, bueno, yo tomé una decisión afortunada que anuncié exactamente hace un mes, empezando el mes de diciembre, que fue crear una criptomoneda venezolana, una criptomoneda llamada el Petro, que es la primera moneda creada desde el sustento de un Estado Nacional como Venezuela, además soportada por la riqueza petrolera. El primer paso que di fue firmar la creación del llamado en inglés blockchain, blockchain, que es la base de datos de la creación de las claves de los algoritmos de la moneda. El segundo paso que di fue la creación de la Superintendencia Nacional de Criptomoneda, Venezuela tiene una Superintendencia Nacional de Criptomoneda, no sé si otros países tienen una institución como tal, pudiera ser también una institución pionera en el mundo, una superintendencia nacional para promover la criptomoneda. Luego, hice la asignación legal de acuerdo a documento internacional, avalado por una compañía de certificación internacional, emití el documento para la certificación de 5 mil millones de barriles de petróleo del campo número uno del bloque de Acucho de la Faja Petrolífera Lorinoco. Y le asigné todo el campo número uno de 5 mil millones de barriles de petróleo a la criptomoneda el petróleo como soporte de riqueza de la actividad de la emisión y del desarrollo de la criptomoneda el petróleo. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, muy importante para la confianza pública nacional, la confianza pública internacional, sumamente importante. Y hoy voy a dar otro paso muy importante. Bueno, nosotros hemos establecido, establecimos un registro nacional, un registro nacional para la minería. Saben ustedes, muy importante dar detalles de todo esto que estoy hablando, saben ustedes que la minería, en el caso de las criptomonedas, las criptomonedas, los mineros son aquellas personas o instituciones que a través de un proceso tecnológico de conjunto de equipos de computación van generando la clasificación y el despeje de algoritmos de las criptomonedas del mundo que validan la transacción. Y por esa vía llamada minería es que la persona o la institución y en este caso nuestro país ahora van acumulando riqueza financiera internacional. Van produciendo riqueza financiera internacional. El fenómeno de la criptomoneda es una realidad en el mundo que produce si lo comparáramos con las monedas de curso legal internacional produce miles de millones de dólares en el transcurso del año 2009 hasta acá. Miles de millones de dólares se transan diariamente a través de las distintas criptomonedas. hay un grupo de criptomonedas quizá la más famosa del mundo sea el bitcóin. Ethereum entre otras famosas en el mundo. Ahora es primera vez que se crea una criptomoneda desde un estado nacional desde un país. Es primera vez que se crea una criptomoneda sustentada en una riqueza material física certificada a la vista. Es la primera vez es algo muy importante. Por eso es muy importante que la moneda venezolana el petro tenga sus instrumentos esos instrumentos que le van a dar sustento. Por eso hoy anuncio que he ordenado la emisión de 100 millones de petros con el sustento legal de la riqueza petrolera venezolana que he certificado y que he legalizado a través del mecanismo legal de Venezuela la Gaceta Oficial. 100 millones de petros vamos a proceder de manera inmediata a publicar y emitir. Cada petro hemos decidido así en este proceso inédito yo digo motivante emocionante porque estamos haciendo historia la misma guerra económica el mismo acoso y agresión imperialista nos ha llevado a crear a pensar nuevas fórmulas a ensayar nuevas fórmulas en todos los campos ahora estamos ensayando esta fórmula necesaria para la democracia financiera mundial para el acceso a la riqueza financiera mundial por parte de los países de los pueblos y en este caso con un sustento de riqueza real el petro la emisión de estos 100 millones de petro cada petro bueno va a tener un valor igual a el precio del barril petrolero de la cesta venezolana el precio del barril de la cesta venezolana cada petro emitido son 100 millones de petros que vamos nosotros a proceder en el transcurso de estos días a poner en emisión y en funcionamiento el petro la criptomoneda la estrategia financiera para lograr la colocación de estos petros en los mercados nacionales internacionales será bajo la activación y el uso de las casas de cambio virtuales conocidas como los exchange las cuales ya se encuentran en periodo de prueba esto es un mecanismo complejo que hay que explicarlo y yo tengo la fe y la seguridad de que la mayoría de nuestro pueblo va a incorporarse nuestra juventud ya se está incorporando estaba diciendo que en el registro en el registro de mineros en Venezuela se han inscrito más de 90 mil personas esto es grande más de 90 mil personas de los cuales 50 mil ya están minando distintas monedas del mundo de verdad esto es una sorpresa no esperábamos esto a mi me sorprende además la calidad de los mineros venezolanos que con la superintendencia de criptomonedas van a ser estimulados apoyados y protegidas para que continúen sus labores de minaje de minería se dice más bien de minar y además cuando activemos ya los 100 millones de petro se incorporen a la minería de petro a nivel nacional y a nivel mundial le he dado la orden al ministro de la juventud está muy motivado también el ministro de la juventud ha instalado un equipo del más alto nivel de conocimiento tecnológico de computación y de sistemas de criptomonedas y yo creo que Venezuela va a tener muy pronto el mejor equipo de criptomonedas del mundo entero en la juventud que se está incorporando al estado mayor de las criptomonedas y vamos a instalar a lo largo y ancho del país lugares especiales zonas especiales para la minoría para la minería de las criptomonedas del petro y para la minería de todas las criptomonedas que en el mundo se mueven y todo eso va a tributar tributar en el fortalecimiento de las finanzas públicas internacionales de nuestra Venezuela todo eso es un camino nuevo que se está abriendo es un camino nuevo que estamos nosotros construyendo sobre bases muy firmes sobre una sólida teoría de creación de una moneda de nuestro comandante Chávez ustedes ya lo han escuchado crear una moneda poderosa a partir de la monetización de la riqueza petrolera comprobada en los campos y bloques de la faja petrolífera del orinoco a esto también le vamos a sumar en el transcurso del año la riqueza del oro la riqueza de los diamantes etcétera etcétera un mundo nuevo están haciendo del esfuerzo de Venezuela un mundo nuevo están haciendo en la articulación miren yo les digo hay muchas cosas que se están haciendo todavía no se conocen pero en el mundo de las criptomonedas lo que hay es felicidad optimismo por el paso que ha dado Venezuela y estamos articulando con los inversionistas de criptomonedas del mundo entero de norte a sur y de este a oeste este planeta entero se está articulando al mundo de las criptomonedas que están haciendo del petro venezolano feliz día bendito día que decidí lanzarnos por el camino de una criptomoneda venezolana apoyado en la firme tesis monetaria que nuestro comandante nos dejó en legado con la creación del petro así que anuncio la emisión de 100 millones de petros respaldados bajo certificado de nuestras reservas petroleras ya legalmente constituidas y además la activación y el uso de casas de cambios virtuales las cuales ya se encuentran en periodo de prueba yo veo al ministro V. Roa como con ganas de hablar vamos a darle la palabra el ministro V. Roa es uno de los cerebros que nos ha ayudado junto al superintendente Carlos Vargas junto al vicepresidente Tarek El Aysami a dar los pasos subsecuentes firmes cada paso que damos los damos con firmeza los damos con lógica los damos con sustento cada paso que hemos dado ha abierto nuevas puertas y Venezuela tiene derecho al desarrollo Venezuela tiene derecho a la prosperidad Venezuela tiene derecho a respirar aire puro de un mundo nuevo y eso es lo que estamos haciendo ministro V. Roa Buenas noches presidente Buenas noches pueblo de Venezuela efectivamente esta decisión que usted ha tomado y que ha sido parte de lo que nos ha llevado este esquema que se nos ha querido implantar al pueblo venezolano asfixiándolo en todos sus esquemas financieros para poder obtener alimentos medicinas y que esto que surgía como una alternativa frente al crack financiero que ocurrió en el año 2008 donde los mismos pueblos y las mismas personas que fueron víctimas de ese gran robo que el capitalismo le hacía al mundo hoy nosotros lo tomamos y lo acogemos con una estrategia más allá de lo especulativo y esto es importante que el pueblo de Venezuela y el mundo lo conozca por primera vez un estado asume a partir de sus potencialidades energéticas y a partir de sus potencialidades en este caso de reservas certificadas por las grandes empresas certificadoras del mundo en materia petrolera nosotros vamos a tener una criptomoneda que a su vez funcionará como un criptoactivo es decir como un commodity que es tangible que está allí que existe y que permite que cualquier inversor pueda tener confianza en la misma moneda la necesidad y la posibilidad de que existan casas de cambio que permitirán realizar las distintas operaciones para que cualquier persona nacional o internacionalmente pueda acceder al petro nos va a hacer va a hacer que esta moneda en muy poco tiempo con toda la fortaleza y los pasos y cumpliendo los protocolos necesarios sea una de las monedas de mayor garantía y más fuerte del mundo no debemos olvidar que es la única moneda que estatalmente que a partir de un estado con reservas probadas allí vistas certificadas le da sustento a este criptoactivo también queremos destacar presidente que la importancia de la opinión que ha tenido el pueblo en esta página de registro más de 6 mil opiniones por parte de jóvenes que tienen proyectos indistintos de cómo fortalecer el esquema de minería que trascienda el hecho de minar una moneda sino diseñar fórmulas que permitan que los distintos rubros puedan comercializarse y evitar y evitar que el chantaje internacional que se nos ha querido imponer vuelva a someter al pueblo venezolano alguna carencia nace el petro como una fortaleza más del pueblo venezolano para seguir dándole fortaleza al sistema financiero correcto nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo lo estamos haciendo para nosotros venezolanizar todos los términos latinoamericanizar todos los conceptos los términos que todos están creados desde el punto de vista muy tecnológico en inglés entonces si nos pusiéramos a hablar en esos términos no nos entenderían ni papa y es muy importante despertar motivar aclarar y que todo el mundo sepa que aquí todos van a participar en la criptomoneda del petro debe saberlo todo Venezuela todos acabamos de como yo les dije abrir el registro y ya tenemos 50 mil 918 mineros digitales activos en Venezuela la guará yo convoco para el próximo domingo 14 de enero al primer encuentro nacional de los mineros de la criptomoneda el petro a nivel nacional de todos los que se están inscribiendo a un encuentro nacional 14 de enero ¿por qué el 14 de enero? porque el 14 de enero vamos a presentar el acta de nacimiento del petro venezolano mejor conocido a nivel internacional como el white paper o el papel blanco ¿por qué el papel blanco? porque muestra la transparencia de la fe del respaldo de la confianza pública en nuestra moneda y en general en las criptomonedas es el mundo del siglo XXI del siglo XXII XXIII XXIV XXV de la humanidad hacia el futuro las criptomonedas y Venezuela empezó tempranero compadre vamos a la vanguardia vamos adelante no solamente desde el punto de vista social con el carnet de la patria que vamos adelante en la vanguardia ahora a nivel financiero monetario Venezuela ha tomado un paso necesario de vanguardia audaz en el campo de las criptomonedas así que el 14 de enero invito al encuentro seminario taller nacional a todos los mineros del país de todas las edades ya sabe Pedro Infante coordinador del equipo de la juventud de criptomonedas Carlos V Carlos Vargas que me escucha superintendente Uber Roa y todos los equipos de cerebro cerebrito ahí tenemos un conjunto de cerebro mira gente que ustedes se quedan locas gente que venezolanos y venezolanas que tiene un conocimiento una participación una cosa verdaderamente estamos descubriendo un mundo entero que estaba ahí en las catacumbas estaba abajo estaba escondido este mundo y nosotros en ese encuentro le vamos a presentar los criptomonedos y criptomonedos le vamos a presentar el WIPPAPER el WIPPAPER 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 es otra cosa ¿verdad? ¿qué es WIPPAPER? le vamos a presentar el papel blanco o acta de nacimiento de el petro venezolano invito a todos los inversionistas internacionales todos con los que hemos hablado ya en el mundo a todos los inversionistas internacionales de criptomoneda a todas las casas de cambio internacionales de criptomoneda a todos los interesados inversionistas financieros del mundo a venir a Venezuela estamos de puertas abiertas para desarrollar este gran proyecto de las criptomonedas fíjate aquí hay algunos datos que me gustaría comentar con ustedes la moneda venezolana el petro será un instrumento que tendrá su operación bajo token o sistema de seguridad depriminado esto significa que el estado venezolano tendrá control de la emisión de sus monedas un elemento muy importante así que cuando abramos el campo de los inversionistas internacionales ahí tendremos nosotros la seguridad la fe la confianza y el respaldo y cuando hablamos abramos el campo de la minería extensiva nacional internacional también esto es algo maravilloso igualmente la estrategia financiera para lograr la colocación del petro en los mercados nacionales internacionales será bajo el uso de casas de cambios virtuales mejor conocidas como exchange las casas de intercambio serán las que brinden la infraestructura para la negociación secundaria del criptoactivo petro donde compradores y vendedores abrirán y cerrarán posiciones igualmente el tenedor de cada petro será poseedor de una billetera virtual wallet así le dicen wallet ¿verdad Pedro? ya tú te volviste un experto también el wallet su billetera virtual la cual será de su entera responsabilidad esto es algo maravilloso déjeme decir la socialización de la riqueza financiera del mundo se pierde de vista las posibilidades que estamos abriendo la misma emoción que yo tenía hace dos años cuando empecé a soñar y a pensar en una organización que asumiera la distribución y el abastecimiento del hogar cuando creé los clubs igualito mucha gente me dijo no eso no va a funcionar no va a funcionar ha funcionado tiene que funcionar mejor claro que sí va a funcionar mejor los clubs es la misma emoción que sentí hace un año cuando los convoqué ustedes a que se inscribieran en el nuevo sistema de carnet de la patria y mucha gente salió a decir la derecha salió a decir eso no va a funcionar etcétera eso es una mentira 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 son ustedes derecha maltrecha yo sabía que eso iba a funcionar ahora que era un camino nuevo que lo íbamos a hacer bueno aquí estamos listos para lo nuevo para la renovación para la creación nosotros somos eso por eso somos los dueños del futuro somos la garantía del futuro porque somos los capaces de crear lo nuevo en función de quién de las mayorías nacionales de la justicia social de la felicidad del pueblo ahorita siento la misma cosquillita aquí pues porque sé que hemos descubierto un mundo y no va a haber poder sobre esta tierra que nos detenga en el desarrollo de la criptomoneda del petro que va a ayudar a una gran revolución monetaria que democratice la riqueza financiera del mundo así lo creo así lo veo y así va a ser la colocación inicial del petro será a través de subastas o asignaciones directas realizadas por la superintendencia de los criptoactivos y actividades con exas en Venezuela se dan cuenta en un lenguaje enrevesado actualmente existen 50.918 mineros digitales en la página web del blockchain fíjense ustedes las monedas que ya se están minando desde Venezuela aquí le puedes meter la cámara el bitcoin el bitcoin cash el ethereum el ripple el dash el litecoin el monero y el neo entre otras el petro va a intercambiar e interrelacionarse con todas estas monedas es un mundo es un mundo y yo te invito a ti compatriota que te incorpores a este mundo que es el mundo del siglo 21 así que procédase de inmediato vicepresidente de la república a emitir 100 millones de petro respaldado en el campo número uno del bloque ayacucho de la faja petrolífera de Lorinoco y con el valor un petro un barril de petróleo fortaleza del secro la criptomoneda venezolana cumplase 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 buen